La Policía de Protección Ambiental y Ecológica de San Gil reportó a la prensa local que en esta región de Guarantá se han presentado algunas apariciones del oso hormiguero, el cual requiere de cuidado, pues es una especie en peligro de extinción. La aparición de estos animalitos se está dando debido a la temporada de calor que está haciendo, ellos están buscando cómo refrescarse, entonces salen a buscar agua, como ustedes bien saben que para abarichar el problema del agua es siempre drástico, entonces ellos buscan lugares donde puedan encontrar agua y por eso están apareciendo en las diferentes fincas, en las diferentes casas. Los controles que se deben hacer con estos animales es la prensión y la reubicación de estos, estos se reubican ya en la seranía de los Yariguíes, que está allá del municipio de Lato para arriba, se liberan bien arriba ya a pie de montaña para que no tengan que llegar nuevamente donde está la presencia del ser humano y corran peligro. La autoridad a la vez orienta a la comunidad a no cazarlo, sino a protegerlo. La recomendación para la ciudadanía es que por favor no los maltraten, no les causen daño, tengan en cuenta que estos son animalitos que no hacen ningún tipo de daño al ser humano ni a sus animales, ni mucho menos, entonces no les causen daño, simplemente llámenle a las autoridades cuando vean un animalito estos en su finca, en sus casas, nosotros lo capturamos y lo reubicamos, no les vayan a hacer daño por favor. Ya se han dado casos donde personas les tienen miedo a un animal que no tiene ni dientes, entonces por favor tengan en cuenta eso, de que un orcito hormiguero no le hace daño a nadie, simplemente llámenle a la autoridad, nosotros lo capturamos y lo reubicamos para que de pronto no les incomode a la comunidad. También Mancilla Gil recordó el caso reciente que se presentó en la Perla del Fonce. Los días pasados hubo la presencia de dos osos hormigueros allí en el sector de la Villa Olímpica, los cuales fueron atropellados por una moto, se rescató uno, uno de ellos duró, alcanzó a obrar cinco días vivo en la casa, se le hizo un tratamiento, pero debido a los diferentes traumatismos que sufrió por el accidente, convulsionó cinco veces y lastimosamente pues falleció, era una osita hormiguera, era una hembra. Nuevamente la recomendación. Entonces la recomendación a la ciudadanía es para que si ven un animalito estos en sus casas o si lo ven sobre la vía, tengan mucho cuidado, bajen la velocidad, no los vayan a atropellar, si los ven en sus casas no lo agarren a palo, porque no sé por qué le tienen que dar palo a un animalito estos que no le hace daño a nadie. El uniformado dijo que la Policía Ambiental trabaja en asocio con la CAS en estos y otros casos de animales silvestres. Cualquier reporte sobre la presencia de los hormigueros, hacerlo a los teléfonos gratitudos 112 o a la línea 123. Gracias. 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 Gracias.